Nosotros lo que hacemos básicamente es amoblamiento a medida. Eso es lo fuerte nuestro, a eso le agregamos un montón de cosas más, pero básicamente es eso. Nos dirigimos directamente al arquitecto, nos comunicamos con ellos y bueno, ahí arranca el trabajo. Amoblamiento de cocina, de baño, dormitorio. Hacemos absolutamente todo, lo que es oficina también, sea escritorio, estante, biblioteca, todo en general. Colocación de pisos flotantes, estructuras de madera, deck para piletas, todo ese tipo de cosas. Digamos que yo estoy en el rubro ya desde los 18 años que ya terminé la secundaria, empecé en una empresa ya de maderera, digamos de acá de la ciudad y bueno, ha llegado el tiempo, me independicé, empezamos con hermana acá y ahí las vamos llevando. ¿Y cómo les va? Nos va bien, gracias a Dios y mejorando, gracias a Dios, creciendo de a poco y esperamos seguir así. Lo que quisimos darles es otro vuelco, ¿no es cierto? Porque bueno, compramos equipos de punta que los van a ver, por eso te decía, cuando trabajamos con los arquitectos ya nos mandan los planos, los bajamos los programas, tenemos optimizadores de corte, tenemos el CNC, entonces eso nos da algunas ventajas en cuanto a no tener sobrecosto, los tiempos, bajamos mucho los tiempos. Vemos que aplican tecnología avanzada que les permite a ustedes ahorrar tiempo y también mano de obra. Exactamente, lo que nosotros buscamos es la eficiencia, obviamente tenemos gente trabajando, por supuesto, pero lo que buscamos es eso, minimizar los costos, los CNC existen, pero bueno, nosotros les buscamos una vuelta para lo nuestro, los arquitectos ya se comunican con nosotros y ya como que manejamos el mismo idioma. Entonces bueno, después ya vamos con el producto terminado y bueno, hay un diálogo con los ingenieros también, que nos asesoran, que nos capacitan, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Brindar ese tipo de servicios. Bien, el trabajo a medida es especial, ¿no? Debe haber una comunicación muy directa con el cliente, ¿no? Para saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y cómo complacerlo, ¿no? Exactamente, exactamente, sí, por ahí hay que ir acondicionando y llegar a un punto de comunión, ¿no? Para entender y que quede siempre satisfecho, ¿no? Porque es la idea, no es algo que no se va a cambiar todos los días tampoco. Tenemos nuestra página, siempre en Instagram, en Facebook, que nos pueden seguir como Ingenio Amoblamiento, tenemos nuestros números de teléfono. Tenemos servicio de postventa también, gracias a Dios no tenemos problemas, los materiales que se usan son de primera, primera calidad, todo tanto las placas como los derrajes, todo en acero, aluminio, enovisado, siempre de primera, entonces eso garantiza que el producto terminado tenga calidad y perdure, ¿no? Son bienes durables, son inversiones, entonces le damos mucha atención a eso, tanto a la calidad como a la durabilidad de los trabajos. Claro, ¿no? Y una clientela exigente porque hoy a través de las redes puede conocer de otras propuestas, de otros productos, entonces puede movilizarse, por eso me imagino en usted debe estar el empeño de ofrecer todo lo mejor, ¿no? Sí, seguro. Pasa mucho también lo que vos decís, que los chicos ya a veces jóvenes que se están haciendo la casa, ven algo, lo bajan, te mandan la foto, nosotros con eso ya trabajamos, lo bajamos los programas, optimizamos, mandamos a cortar y, es decir, mandamos a cortar en el sentido de que cortan las máquinas, ¿no? Trabajamos todos nosotros acá, no delegamos nada, no tercerizamos, tenemos todas las máquinas, vehículos propios, todo, entonces tenemos ese control, pero a su vez eso, que podemos darle lo que el cliente quiere, ¿no? Mandan una foto, quiero esto y se lo fabricamos.